Cuba Información Vamos a conversar con Maribel Acosta Damas, periodista cubana, documentalista, que está presentando un documental titulado Sacha, un niño de Chernóbil. Es un documental que ha codirigido con Roberto Chile y que está producido por el medio Resumen Latinoamericano y sobre el que me gustaría preguntarte, Maribel, ¿qué podemos ver en este documental? Podemos ver la historia de un niño, de uno de los 26.000 niños y niñas de Chernóbil, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que tras la explosión del cuarto reactor de la central electronuclear fueron a atenderse desde el punto de vista médico a Cuba. Fue un programa humanitario que duró 21 años consecutivamente, gratuito, entre 1990 y 2021. Sacha fue uno de esos niños que tuvo un tratamiento largo en Cuba y después se quedó a estudiar en Cuba, en la universidad. Estudió estomatología, conoció ahí a su actual esposa, se casó, tuvo un niño. Y por lo tanto es una historia que a través de una historia personal devela la historia de un programa, porque permite recorrer los detalles del programa. Pudimos ir a Ucrania a buscar a aquellos niños, amigos de Sacha, que se conocieron en Tarará, y un poco reconstruir la historia a partir de una historia personal, que es la historia de Sacha. Estamos hablando de decenas de miles de niños y niñas beneficiados por un programa solidario de un país como Cuba, un país de escasos recursos y bloqueado económicamente. Esto que es una epopeya, vamos a decir, y yo diría que no una gran noticia, sino una noticia mantenida en el tiempo durante muchos años, ¿por qué no se conoce internacionalmente? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera es que siempre fue un concepto de Fidel que no se hiciera propaganda política con el tema, que era ayudar. Eso fue lo primero. Lo segundo, como pasa en este mundo, en el periodismo y en general en las noticias, cuando las agendas son muy largas, se van sumergiendo y termina un momento que ya se desconocen. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho el libro de Boris Poleboy, del proceso de Nuremberg, como él contaba, como fue un proceso largo de años, cuando pasó el tiempo a la prensa occidental no le importaba, ya no le importaba, y ahí se estaban juzgando los asesinos nazis y no le importaba. Esto desde la mirada contraria. Un programa maravilloso que salvó la vida de decenas de miles de niños y niñas y que después se fue apagando en el tiempo y ya nunca más de su poder. Y por otro lado, sucede, el programa comienza en un momento muy complejo para Cuba, que fue en 1990. Ya estaba el campo socialista prácticamente extinguido, la URSS quedaba pocos tiempos para su desintegración, por tanto Cuba se sumerge en aquella crisis económica y demás. Cuba tuvo que atender prioridades muy fuertes desde el punto de vista interno. Bueno, yo ya era periodista en aquel entonces y yo recuerdo que nosotros teníamos que grabar, borrar para volver a grabar, de manera que incluso hasta las imágenes, encontrar las imágenes de archivos ha sido compleja para esto, sobre todo las imágenes de archivos audiovisuales. Y eso pasó con la historia de los niños de Chernobyl en Cuba. Además de que, por supuesto, a la prensa occidental una historia como esta no le importa. De hecho, cuando rastreas los archivos de prensa hacia atrás buscando a ver cómo se reflejó en la prensa en el mundo, creo que encontré un par de reportajes de BBC. Nada más. Estaríamos hablando de un caso similar a lo que ocurre actualmente o ha ocurrido hace muy poquito con las brigadas médicas que llegan incluso, no solamente a países del sur, sino a la propia Europa, aunque es cierto que, bueno, aparece en algunos medios occidentales, digamos, no se le da la magnitud informativa que tiene, ¿no? ¿Podríamos estar hablando del mismo caso, de una especie de apagón informativo precisamente por una decisión editorial política? Yo creo que no solo estamos hablando de lo mismo, sino además multiplicado. Porque en el caso de los niños de Chernobyl, digamos que cuando empieza el programa y demás, todavía las redes y el internet no tenían el posicionamiento que hoy tienen. Por tanto, ahora, en el caso de las brigadas médicas cubanas, que están por todo el mundo, que qué sé yo, cuando ocurrió el terremoto en Haití, no hubo que llamar a los médicos, estaban allí. El combate del ébola, todo eso. Pues bueno, prácticamente va pasando, olvidado, porque además se están montando sobre eso otras matrices de opinión que tienen que ver con deslegitimación, descalificación, que forma parte de la gran campaña Cuba, hoy posicionada con más virulencia, más brutal y, por supuesto, encaminada a deslegitimar todo lo que tiene que ver con el país. Por supuesto que el caso de los niños de Chernobyl tiene que ver con eso también, claro. Ahora Cuba sigue estando en el ojo del huracán mediático, a partir de los sucesos de hace dos meses, del 11 de julio, y a la propia prensa cubana se le ataca mucho desde todas estas plataformas agresivas contra Cuba y contra el gobierno cubano. ¿Cuál es la reacción que tiene el periodismo que se hace en Cuba ante esta avalancha desinformativa? Yo creo que la mirada del periodismo cubano hay que hacerla desde distintos ángulos, porque si no el fenómeno pierde la complejidad que tiene. En primer lugar, la prensa cubana es una prensa de la revolución, que ha tenido que vivir al mismo galope de la revolución, con el mismo asedio de la revolución. En ese galope y en ese asedio, como dice el verso de Silvio, la prisa lleva maravilla, lleva error. La maravilla es la inmensa lealtad, la verdad, la inteligencia, que forma parte también de ese valor de la revolución añadido. Es decir, esa es la maravilla. Por supuesto, los errores van en una conciencia crítica dentro de la propia prensa para explicar la realidad que no acompaña exactamente la realidad y, por tanto, pierde matices, pierde la frescura de la misma sociedad cubana a veces, pierde la complejidad de los fenómenos a veces. Y esto es un debate antiguo en la prensa cubana. Esto no es un debate reciente a partir de los sucesos del 11 de julio, que si bien yo sí considero que es un punto de inflexión en mirarnos de por dentro de nuevo en un contexto histórico distinto, Fidel no está, una dirección de la revolución nueva que también está aprendiendo a gobernar. En escenarios mediáticos diferentes, pero sí es un tema que venimos analizando desde hace muchos años en la Unión de Periodistas de Cuba y en la prensa en general. Por tanto, sí, la prensa cubana hay que mirarla de dos maneras. La mirada de una prensa de la verdad, de una prensa de la revolución, de una prensa que sufre asedio, que es deslegitimada y, por otro lado, una prensa que necesariamente tiene que seguirse reconstruyendo, mejorando, ganando desde el punto de vista de autonomía, de autonomía económica, de autonomía editorial, de agendas compatibles entre la agenda pública y la agenda de la revolución. Eso no es un fenómeno fácil. A mí que no me vengan a hacer ese cuento. Y es un fenómeno que discute la izquierda, discute la revolución desde, qué sé yo, cuando estudiaba las historias de la prensa de Lenin en la universidad. Y sí, nosotros estamos inmersos en todas esas batallas. Yo siempre digo que tanto desde el punto de vista del periodismo como desde el punto de vista de los fenómenos de la revolución, la revolución no tiene de qué avergonzarse. La revolución ha hecho muchas cosas que son paradigmáticas para el mundo, para la dignidad humana, para los seres humanos, para la verdadera democracia. Hay un montón de términos secuestrados a lo largo de los años como esta democracia, libertad, todo eso, que al final no sirven a los seres humanos de verdad. ¿Qué sientes cuando lees que en Cuba existe una prensa independiente? Léase. Aquellos diarios digitales, muchos de los cuales están adheridos a subvenciones del gobierno de Estados Unidos, pero que en la prensa corporativa, en la conocida en el mundo, en la gran prensa, se les etiqueta como prensa alternativa. ¿Hay algún tipo de coherencia entre ser alternativo independiente, incluso prensa independiente, también le llaman, con estar adherido a los dineros de Washington? Esto de alternativo, me recuerda una conversación hace años con una colega muy querida por mí, que un día llegamos a la conclusión que los alternativos somos nosotros. Lo demás es lo hegemónico de siempre. Disfrazado por un lado, disfrazado por el otro, con más o menos calidad, porque tampoco podemos ser tontos. Hay cosas que se publican que son interesantes, que están bien relatadas, y otras que son pura descarga emocional muchas veces, y puro compromiso mercenario. Otras porque te das cuenta cuando los lees. Además, muchas de estas personas son conocidas. Eso tenemos en los gremios periodísticos, que en general no somos muchos y nos conocemos bien. Entonces, estos son de los otros términos secuestrados. Lo alternativo, lo independiente, lo que es la libertad, todo eso. Y mucha de esta prensa, por no ser absoluta, ni es independiente, ni es alternativa, mucho menos responde a la llamada agenda pública, mucho menos responde a ninguna transparencia. Y yo creo que los contrahegemónicos y los alternativos somos nosotros, que no quiere decir que seamos perfectos, pero somos nosotros. ¿Y consideras que en los últimos años, bueno, visto el fenómeno del 11J y otros en los últimos tiempos, ¿consideras que esta prensa, bueno, llamémosla como la llamemos, adherida a los postulados de Estados Unidos, está teniendo un calado social entre la juventud, por ejemplo, a través de las redes sociales también, con un impacto ya importante o no? Yo diría que tiene cierto impacto. Yo diría, sobre todo a partir de redes sociales, no a partir del consumo mismo de los medios. Cierto impacto a partir de redes sociales. Yo creo que aprovechando una falencia en la que nosotros tenemos que trabajar, que es la velocidad. La velocidad para contar. El estar presente en el momento exacto y contar, contar y contar desde nuestra perspectiva. Y evidentemente eso tiene un impacto. Y es una pelea, como decimos en Cuba, de León para Mono con Mono Marrao. Porque ahí hay muchos recursos, ahí hay matrices montadas con mucho tiempo de antelación, ahí hay evidentemente mercenarismo de otros tipos, búsqueda de información propia nuestra que tienen que ver con investigaciones científicas, que tienen que ver con otro tipo de investigación y de temas que nosotros hemos trabajado. Quiero decir, no la prensa solamente, sino incluso las universidades, etc., que son extraídas, son robadas y aprovechadas para hacer este tipo de reportaje con el enfoque que quieran. Porque todos sabemos que en la realidad uno le puede dar cuantos enfoques quiera. Y sobre todo porque vivimos ya a nivel, haciendo un análisis comunicativo en un mundo a un nivel emocional tan grande, tan grande, con un centímetro de profundidad. A veces yo me quedo asombrada, por ejemplo, en Facebook. Tú pones una foto tuya con un bañador nuevo y eso tiene una repercusión en un minuto que es lo más grande del mundo. En cambio, pones un trabajo, pones un texto, lo que sea, con un nivel de complejidad o de profundidad y entonces pasan días y días para que tú veas un like por aquí y otro por allá y uno que haga un comentario que es el que se lo lee. Porque todos sabemos cómo opera esto. A nivel de velocidad que uno va leyendo y eso nos tiene que enseñar mucho también. Este es un mundo de una seducción, a ver, una seducción emocional atravesada o transversalizada por la imagen que, por supuesto, resta profundidad, resta conciencia crítica, pero en la que hay que observar y hay que trabajar, en mi opinión. Maribel, eres doctora en Ciencias de la Comunicación, profesora en la Facultad de Comunicación de La Habana. ¿Cómo ves a tu alumnado, que van a ser los futuros periodistas de Cuba, los ves permeables a estos discursos de la supuesta prensa independiente alternativa? ¿Con qué nivel de claridad los ves en torno a un periodismo que necesita cambios, indudablemente, pero que apuesta, que siga apostando por lo público en tu país? Yo creo que la mayoría apuesta por esto, por una prensa que hay que mejorar, que hay que perfeccionar, que hay que hacerla más a tono con una realidad que está pidiendo también reinventarse en estas circunstancias, pero apostando por lo público. Esas son las mayores. Hay otro grupo que no, que ha ido a estos medios. Y no sin contradicciones, porque cuando uno analiza bien lo que escriben, cada uno de estos medios además tiene particularidades y demás, tú te das cuenta que eso no es monolítico, que hay gente más honesta y menos honesta. Y sí, la apuesta, el reto que tenemos en la Facultad de Comunicación es ese, porque, como se dice, los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y yo creo que la clave, que es por lo menos lo que tratamos de hacer en la Facultad, es libertad con responsabilidad, hacer y conciencia social, de cara a la sociedad. No hay modo de poder tener conciencia crítica, conciencia social, si tú vives en una burbuja. Por tanto, ese periodismo tiene que ir también a trabajar con la gente, a las comunidades, a lo que está sucediendo en el país, a contar la historia. A mí me pasan clases, por ejemplo, cuando vino la tormenta, yo estaba dando clases, el tornado aquel tremendo en La Habana, yo estaba dando clases, y las clases de esos días eran yendo para el lugar de los hechos, al tornado. Lo mismo ayudar, porque cuando uno ayuda, uno participa, y cuando somos periodistas, de eso sabemos sacar una historia también. No puede ser una formación frente a Internet, que no quiere decir usarlo cuando sea necesario, para lo que es necesario, como todos sabemos. Pero la realidad no se puede construir frente a Internet, hay que construirla en la calle. Y eso es lo que da a la conciencia social. Así por lo menos yo me hice periodista, cuando se cayó el campo socialista, yo me pregunté por primera vez quién era como ser social. Y oyendo a Fidel, y teniendo que descubrir, cubrir cosas, me mandaban, arriba usted es joven, vaya, vaya. Y ahí un día descubrí, caramba, yo soy comunista. Ahí lo descubrí. Maribel, estás ahora en Madrid, y vas a estar un tiempo en Valencia, ojeas la prensa española, ¿alguna cosa que te haya sorprendido de lo que has leído sobre Cuba, en estos días, o que has oído en la radio, o lo has visto en la televisión? En estos días, básicamente, la prensa española, hasta donde he visto, ha estado más centrada en, bueno, el tema de algunos asuntos, básicamente, exactamente, el volcán, ese tipo de cosas. Por tanto, ahora no somos el centro de atención, no somos el centro del mundo. Además, todo está tranquilo, y ya sabemos cómo funciona la prensa. En Cuba está tranquilo todo, no se cayó el mundo, no se cayó el socialismo en dos días, como estaban esperando, por tanto, entonces, hay que esperar a ver si se hace, a ver qué pasa, ahora si hay un nuevo intento de que se caiga. Pero, en general, lo que sí me sorprende es la gente, que evidentemente es un reflejo de los medios. Es decir, las cosas que preguntan, cosas increíbles, desde estereotipos de cómo es un cubano, y eso que España y Cuba tienen vínculos muy cercanos, por tanto, en España casi todo el mundo sabe que los cubanos somos de todos colores, pero estereotipos de ese tipo hasta me sorprende, por ejemplo, que a veces creen que uno llega de un lugar que no tiene internet, que no sabe nada, y que, bueno, y te están contando pues el mundo y demás, y cómo funcionan las cosas. Yo he aprendido a sonreír solamente. Miren eso, llevamos ventaja nosotros los comunistas de aquella isla que estamos enterados de casi todo. En ese sentido, se me ocurre otra pregunta, ¿no? Tú crees, precisamente, al hilo de lo que estás contando. Yo creo que en Cuba hay un nivel de información internacional bastante más completa que en otros lugares, ¿no? Sí, ciertamente. Y eso tiene que ver con una conciencia crítica de ciudadanos del mundo que formó la revolución, ciertamente. Es decir, que a la gente le importa qué está pasando en tal lugar, qué está pasando en el otro, si hubo un golpe de estado, si estalló un volcán, si hubo un terremoto, si hay determinada propuesta, determinada científica, literaria, de todas partes del mundo. Y entonces, hemos estado educados en los 60 años de revolución, en una curiosidad por el mundo, en esa curiosidad no solo científica, curiosidad humana. Yo creo que si alguien tuvo una influencia decisiva en eso, fue Fidel por sus dotes de infinita curiosidad que yo creo que transmitió a la utopía del proyecto cubano y que este hoy no lo tiene.